Muy bien, pues entonces, Alfonso, tú nos dices, por favor, nos das el conteo regresivo. Muy bien, pues entonces voy de atrás para adelante. En 5, 4, 3, 2. Muy buenas tardes. El Seminario Permanente Derecho y Diversidad y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida a la presentación de los trabajos de investigación del curso especializado Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Para coordinar esta actividad queda con ustedes la doctora Elia Avendaño Villafuerte. Muchísimas gracias, Juan Mario. Muchísimas gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad por albergar este Seminario Permanente Derecho y Diversidad. Y muchísimas gracias a las y los asistentes a esta sesión en donde vamos a presentar los trabajos finales, las investigaciones que se realizaron por el alumnado del curso especializado Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que se realizó a través del Aspicio del CIMSUR con la Coordinación del UIC. Ambos de la UNAM les agradecemos muchísimo a todas, todos, todes que estén aquí y que hayan sido parte de esta aventura que hoy culmina con sus trabajos de investigación. Les voy a pedir que para iniciar las exposiciones, cada persona que sea nombrada abra su micrófono y después de eso haga una pequeña presentación diciendo su nombre y su especialidad o el trabajo o en lo que sea, a lo que sea dedicado para que nos dé un contexto del tema que nos va a presentar y luego tienen entre tres y cinco minutos para exponer su tema. Al término de su exposición, la doctora Alma Amalia González nos hará los comentarios que considere pertinentes y después haré yo también una intervención y si alguna de las personas que está en la sesión quiere intercambiar algunos comentarios con la persona oponente, le voy a pedir que levante la mano para que le demos el uso de la voz. Entonces, en este momento me interesaría llamar a Silvino Arellanes Hernández para que nos presente su trabajo titulado Derecho de sucesión indígena inaplicando la ley agraria. Adelante Silvino. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Silvino Arellanes Hernández, soy tesista de la FESA Aragón y ahí estoy por titularme y hacer mi examen profesional y también estoy en materia, bueno, soy en materia indígena también con la doctora Elia y voy a presentar mi trabajo, mi pequeña investigación, como dijo la doctora, se llama Derecho de sucesión indígena inaplicando la ley agraria. Lo haré brevísimo por el tiempo que nos dio, una pequeña síntesis de todo lo que hice. Pues ese trabajo lo empecé a hacer viendo las problemáticas que tienen los pueblos indígenas desde mi comunidad y otras comunidades cercanas y no hay diferencia en otras comunidades, ¿no? Porque todos padecemos de la ley agraria, específicamente en su artículo 17 y el artículo 18. Bien, estos dos artículos, pues, violan nuestros derechos humanos, que es derecho a la tierra, al territorio y a recursos naturales. ¿Por qué digo esto que nos viola? Porque al momento de suceder, una persona indígena que es ejido, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Pues, él va a suceder sus parcelas de acuerdo a la ley agraria, pero aquí viene el caso. Por ejemplo, él ya no puede fraccionar esas parcelas, porque sabemos que en la ley agraria, o también hay una tesis, que habla de la indivisibilidad de las parcelas. Y aquí es el detalle, porque muchas veces eso causa conflicto dentro del núcleo agrario y somos pueblos indígenas, somos hermanos, ¿no? Hermanos indígenas. Y eso viene a alterarnos como sociedad. Pasa muchas cosas en las comunidades. Por eso a mí me interesó hacer esta investigación. Y para hacer esto, pues tuve que checar la ley agraria, esos dos artículos que ya había comentado, el artículo 17 y 18. Y después de eso, pues, busqué los artículos para combatirlo o cómo dar una solución a eso. Y para eso, pues, recurrí a las leyes internacionales. Primero, que es el convenio 169 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Específicamente, en el convenio 169, pues, el artículo que invoqué es el artículo 13, 14 y 17. Y en lo que es la declaración de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas, pues, el artículo 25 y 26. Y la declaración americana, pues, el artículo 25 o 25. Primero, lo que hice fue, pues, ver tipos de tierra, tierras tradicionales que tienen los pueblos indígenas, desde cuando empezaron a estar aquí en México, que ellos tienen un derecho preferencial a esas tierras, y, pues, también, como lo dice el artículo 13, ¿no? Pues, el artículo 13 de la OIT, el artículo 25 de la, de la declaración de las Naciones Unidas, el vigésimo quinto, en su punto uno, pues, ahí dice, ¿no?, que los pueblos indígenas tienen derecho de mantener su propia relación espiritual, y que el gobierno debe de respetar de esas culturas. Y siguiendo, ¿no?, pues, el artículo 14 de la OIT, el 26, el artículo 26 de la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, el punto uno y punto dos de ese artículo, pues, contempla, ¿no?, que el gobierno debe de reconocer a los pueblos el derecho de propiedad, posición, y garantizar la protección de esas tierras a los pueblos y comunidades indígenas. Y aquí el artículo que me interesa mucho es el artículo 17 de la OIT, del 169, el artículo 26.3 de la declaración de las Naciones, declaración de las Naciones sobre el derecho de los pueblos indígenas, el artículo, pues, igual, de la ley del 25, el punto cuatro y cinco, donde dice, el gobierno debe de respetar las modalidades de transmisión sobre la tierra entre los miembros de la comunidad. Además, deben de consultar la capacidad que tienen los pueblos indígenas de enajenar sus tierras. Bien, ¿por qué hago énfasis en estos puntos, en estos últimos puntos? Porque ahí es donde el gobierno debe de respetar la forma en que ellos van a transmitir o suceder sus tierras o parcelas a sus descendientes, porque, bien, el artículo 17 y 18 de la ley de agraria, pues, da una lista de sucesión, ¿no? Para llevarlo. Un minuto más, Sil. Perfecto, gracias, doctora. Vamos al fondo del asunto. Sí, y para esto, pues, tuve que confrontar estas dos leyes y para confrontar estas leyes, pues, tuve que ocupar unos principios y esos principios, principios pro persona, ponderación de derechos, interpretación conforme y implicación de normas. ¿Por qué estos principios? Porque a partir de eso, el principio pro persona, pues, este consiste en aplicar la interpretación de un derecho que sea más favorable a la persona. En este caso, las leyes internacionales, que es el convenio 169 y las dos declaraciones ya mencionadas, pues, son las que protege más a las personas y en ponderación de derechos, pues, sabemos que es, consiste en realizar un análisis cuando dos o más derechos se encuentran en conflictos y pues bien, aquí la ponderación de los derechos es que se pondera los derechos humanos consagrados en los convenios y en la declaración ya mencionadas y se deja y se deja por un lado el artículo 17, el artículo 27 de la Constitución y el artículo 17, 18 de la ley agraria y bajo la interpretación conforme, pues, es una técnica, técnica hermenéutica cuando existe una laguna legal o un error jurídico. Ahora bien, pues, esta interpretación para armonizar los derechos constitucionales con los derechos internacionales sobre derechos humanos, o sea, se deben de interpretar esos dos derechos para ver cuál va a favorecer más a las personas, ¿no? que en este caso, pues, favorece más a lo que son los derechos que están consagrados en los tratados internacionales que en este caso es el convenio 169 y las dos declaraciones. La aplicación de normas, pues, es cuando el juzgador deje de aplicar una norma, ¿no?, que viola los derechos humanos que está consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales. En este caso, la aplicación sería el artículo 17 y 18 de la ley agraria y que se aplique, pues, los tratados internacionales. Este, Sil, ya te pasaste el tiempo y creo que todavía no has dicho lo más importante de tu trabajo. Sí, doctora. O sea, ¿de qué se trata tu trabajo? Dime, por favor, dinos a todos el meollo del asunto, lo más importante. El meollo del asunto es que la ley agraria, artículo 17 y 18, viola los derechos humanos de tierra y territorio de las pueblos y ciudades indígenas. Entonces, para combatir esto, tuve que analizar, confrontar estos dos derechos porque el derecho de la tierra y territorio para los pueblos indígenas es muy importante para nosotros y es donde nosotros crecemos, donde nosotros tenemos una relación espiritual con la tierra y este derecho de la ley agraria y el artículo 27, pues, nos dio este derecho y para hacer esto a un lado y hacer valer nuestros derechos contagiados en el artículo 2 constitucional que también tiene una ventanita ahí porque nos dice que todo lo que es de la integridad de la tierra que contemple en la fracción quinta y sexta, pues, va a ser de acuerdo a la constitución. también esa parte, pues, igual vi toda la necesidad de siempre abocarme en en el convenio 169. ¿Por qué? Porque viola nuestros derechos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, Sil, y vamos a escuchar a la doctora Alma Amalia que te haga los comentarios pertinentes y luego yo hago los correspondientes. Sí. Bueno, Silvino, yo creo que para mí una de las partes más centrales de su trabajo es esta cuestión sobre integridad de las tierras, integridad de las tierras de los pueblos. Ese es un punto fundamental y el derecho a la sucesión. Son dos puntos que van a incidir directamente para quienes trabajamos en el desarrollo rural. lo hablo porque es mi campo de trabajo y esta cuestión que usted señala de manera brillante que muchas veces distintos profesionales que trabajan también en la conservación de los recursos naturales no señalan es esta tutela del Estado sobre las tierras de los pueblos indígenas. Usted la señala y es uno de los puntos a los cuales de manera personal y por supuesto que no soy la única estamos siempre señalando esa debilidad de esta propuesta y posición del Estado Nacional. Entonces para mí esos son los puntos más relevantes a Mende que habla también de territorio lo pone a discusión y en el sentido también de patrimonio. sin duda en el camino de su formación profesional va a ampliar y va a fortalecer esos campos que para usted y para todos los que estamos aquí son importantes. gracias por su trabajo. Muchísimas gracias Alma mira mis comentarios sí están en este sentido el trabajo es tiene un tema de mucha importancia es un trabajo que escarba una situación en en la que hay graves violaciones de derechos humanos en relación a que existe una obligatoriedad de fuente internacional es decir el Estado mexicano está obligado a cumplir el convenio 169 y a partir de eso la declaración de Naciones Unidas y la declaración americana y resulta que usted plantea en esta situación que existe una inconsistencia por el contenido de la ley agraria y usted da las herramientas para corregir esa circunstancia a través de cuatro herramientas específicas usted ya habló del principio pro persona de la interpretación conforme y una cuestión que es sumamente importante es la inaplicación de normas que usted también considera entonces su trabajo es muy importante en ese sentido porque implica la posibilidad de la invalidez de aplicación de algunos artículos de la ley agraria específicamente los que se refieren en este caso a la sucesión y creo que esta investigación podría ampliarse con mayor tiempo y darle más espacio para fortalecerla si analizamos casos concretos que puedan ser ejemplos específicos que puedan servir para el caso uno de estos ejemplos ya lo podemos ver dentro de los otros trabajos de nuestros compañeros compañeras y específicamente el caso es el del doctor Marco Vinicio en donde se refiere específicamente a los problemas de sucesión que hay en Chihuahua entonces ustedes dos van a tener oportunidad de dialogar al respecto y creo que es muy importante esta este planteamiento y tenemos que reforzar entonces estos serían mis comentarios entonces si hay alguien que quiera hacer algún comentario lo puede hacer saber y si no pasamos a la presentación del texto de Alejandra Isabel Armijo Nármira se denomina reconocimiento y autoascripción afromexicana tiene la palabra Alejandra Armijo ahora sí ya supe cómo abrir este bueno primero gracias Silvino por compartir con nosotros tu trabajo este gracias a todos por estar aquí por darnos este tiempo a destiempo este y agradecerles también pues las participaciones que tuvimos durante el el diplomado no sé así en la recta final y lo que estuvimos trabajando en este diplomado a mí me funciona para reforzar pero también me permitió a través de los diálogos con los compañeros y de las diferentes temáticas que revisamos durante durante el diplomado ir pensando también en otras maneras de acercarme a este que es el problema que ahí sí voy a decir el meollo del asunto como dijo usted doctora hablar sobre la autoadscripción afromexicana yo trabajo específicamente en el caso de Chiapas que me metí ahí en un gran problema porque no existe entonces este cuando conozco el trabajo de la doctora Elia en relación a al seguimiento que hace sobre el reconocimiento de estas poblaciones a mí lo que me permite es recuperar a partir de la parte jurídica que desde mi disciplina bueno desde el campo de trabajo de mi doctorado que es en estudios regionales no necesariamente era algo que iba a tomar en cuenta ¿no? este porque yo estaba viéndolo más desde lo sociocultural separado de lo jurídico como si fuera esto posible ¿no? entonces el poder comprender y el ir construyendo esto de las relaciones entre las disciplinas me ha permitido tanto comprender como ir construyendo esto que no existe pero que debería existir porque hay que cumplir con mandatos internacionales y que este tipo de información no necesariamente lo tiene cualquier persona y particularmente en este territorio en el que se asume que no existe población afromexicana y que a partir del reconocimiento del 2019 pues empieza a ser como sonado aunque bueno para mí sonado porque yo estaba trabajando al respecto pero si yo sigo preguntándole a otras personas no es como que sea un tema que tengan siquiera nociones entonces ahí está la belleza de comenzar este tipo de trabajos que lo que hacen es hacer como este pequeño escarbe en la historia en entender por qué no están ahí por qué hay este tipo de borramiento y al mismo tiempo hablar de la experiencia de gente afromexicana que ha vivido en este territorio y en otros territorios del país este que que pues su vivencia puede dar también cuenta de de cómo este tema tiene que ser tocado tiene que ser hablado y tiene que tener mayor difusión en el ensayo pues me me aboqué particularmente a esta revisión de los instrumentos internacionales que ya había realizado un ejercicio anterior este pero haciendo énfasis en el trabajo que han realizado las mujeres que terminan siendo pues en muchos de los casos las precursoras algunas de las compañeras que están en el diplomado fueron partícipes de de este de este tipo de trabajo son partícipes de este tipo de trabajo del reconocimiento de estas poblaciones y también pues hablar de estas diferencias hablar desde la interseccionalidad hablar desde reconocer como no es lo mismo ser afromexicano en todo el territorio este nacional y también este pues tomar en cuenta que no es lo mismo ser hombre que ser mujer negro negra autodenominarse y reconocer también que el único mecanismo al momento este de de reconocimiento como persona es es el mecanismo de la auto adscripción y como este tampoco está haciendo este no tiene pues la estructura necesaria está como muy ambiguo no hay ahí como un trabajo de elaboración que permita hacer este como como esta distinción o sea encontrar cuáles son como las fallas así como comentaba Silvino pero bueno quizá yo lo lo hago un poco menos profundo porque es como un un trabajo de de avanzada así como un inicio tratando de dibujar esto para pues seguir trabajando en en la temática y pues eso es así como a grandes rasgos parte de de lo que yo utilicé del del diplomado para para ir avanzando en en mi trabajo de tesis y pues nada yo agradecida y contentísima cada vez que me doy cuenta de que podemos ir generando más redes que somos muchas más personas de las que nos imaginamos que estamos interesados en en estas temáticas y pues como también lo indígena va a preceder este caminito que que va recorriendo las poblaciones afromexicanas para generar estas distinciones no estas que es lo que que es lo que nos nos une y que es lo que nos separa y pues nada yo agradecida muchas gracias Ale quiero comentarles específicamente en este trabajo que tiene conexión directa con dos trabajos más el que hizo Nuri y el que hizo Karina y en el ámbito de la identidad un poco con el trabajo de Oscar entonces ustedes tres pueden comentar o correlacionar su trabajo con lo que nos presenta Alejandra en este sentido Ale encontré algunas situaciones que creo que es importante profundizar ¿no? un aspecto al que haces referencia y esto me llama mucho la atención en varios de los trabajos y se los agradezco muchísimo es el uso de los conceptos entonces tú te refieres a una negritud cultural en ese esquema creo que es muy importante profundizar darnos más elementos de lo que implica esta negritud cultural que esté relacionada con la identidad y con la auto adscripción ¿no? con la posibilidad de una de que una persona se reconozca aunque no necesariamente tenga fenotipo o genotipo que sea marcado ¿no? entonces en ese sentido creo que es importante la otra cuestión que me llama la atención en este trabajo tiene mucho que ver con las terminologías es decir abarcar la manera en cómo se nombran las personas tú haces una referencia a lo que implica la afrodescendencia de donde surgió el término y tenemos otros aspectos ¿no? que todavía no están claramente definidos precisamente por eso el artículo segundo en su apartado se hace referencia a cualquier otra denominación ¿no? y en ese aspecto hay que profundizar un poco más y la propuesta de trabajar el campo a partir de la propuesta de Bordieu el campo afromexicano nos puede dar muchos elementos teóricos a partir de los casos que ya conoces tú entonces esto nos abre una puerta la otra cuestión que me llama mucho la atención es esta relación que haces con el racismo y la discriminación racial y una parte importante que tiene que ver con los mecanismos educativos y de política pública o de acción afirmativa entonces en este sentido creo que es importante resaltar el trabajo de las mujeres y tú lo tomas lo tocas pero hay que profundizar un poco más y en este caso tal vez Karina nos dé más elementos con su propio trabajo entonces si alguien más tiene interés en hacer alguna referencia al respecto les pediría que lo lo señalaran si no es así vamos adelante adelante la doctora Alma por favor bueno yo sí pienso que será muy importante que Alejandra pueda concretar su trabajo de investigación en publicaciones que realmente tengan una incidencia también en las organizaciones que sea en una buena revista la invitamos a las revistas que tenemos en la UNAM aún aquí particularmente en el CIMSUR la revista pueblos y fronteras digital y pues la invitación es para todos pero sabiendo que además es una parte importante de su formación doctoral me encantará saber que nos envía alguna de sus publicaciones muchas gracias muchísimas gracias entonces pasamos al siguiente presentador el señor Arturo quien nos va a hablar Arturo Caballero nos va a hablar del uso del derecho en las relaciones asimétricas entre los pueblos originarios y el estado nacional específicamente en relación al registro de pueblos barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad adelante por favor Arturo muchas gracias maestras muchas gracias compañeras y compañeros revisando los materiales de este curso tan importante quiero empezar leyendo muy brevemente tres párrafos cuatro de el trabajo que nos refirió la maestra que se llama el estado los indígenas y el derecho del profesor jorge alberto gonzález galván me llama mucho la atención porque refleja un poco lo que a un lego del derecho como soy yo pero comprometido con el trabajo de los pueblos originarios y su defensa desde hace ya muchos años me abre muchas ventanas y me permite tener esperanza nos dice en su conclusión este libro el derecho no existe contundentemente y nos dice el derecho es la intuición que todos los seres humanos tienen de imaginar un orden y cada cultura desarrolla esta intuición en el mismo espacio y en el mismo tiempo lo jurídico entonces no es sino la manifestación de esta intuición más adelante nos habla de que los derechos de los individuos han impedido ver los derechos colectivos de las etnias y estas dos cosas yo las estoy viviendo en la práctica del trabajo que hacemos con los pueblos originarios en este caso de la alcaldía de Coajimalpa de Morelos entonces en lo que estamos peleando en lo que estamos peleando se pone de manifiesto que el derecho lo está usando Arturo se silenció su micrófono perdón perdón sí entonces dice que el derecho estatal no puede reivindicar el monopolio de lo jurídico ni declararse tampoco protector universal del pluralismo jurídico porque el derecho como intuición de un orden es consubstancial al hombre y en el mundo hay alrededor de 300 millones de personas que viven bajo la intuición de un orden consuetudinario esto es muy importante para lo que nosotros hacemos en la Ciudad de México donde los pueblos originarios están siendo avasallados por un estado de derecho que no existe y que está siendo roto en cada momento particularmente me llama mucha atención en esta conclusión cuando dice el reconocimiento de los derechos culturales entrecomillado de los indígenas fueron medidas para asegurar la unidad entiéndase la homogeneidad religiosa cultural y jurídica estas citas me permiten ver y explicarme por qué nos ha sido tan difícil utilizar en una entidad como la Ciudad de México con una constitución que podríamos decir que es de avanzada nos ha sido tan difícil utilizar estas herramientas para defender un derecho fundamental que es el derecho a la auto adscripción entonces después de leer esto he recuperado también un texto de la historia de Camil que nos propuso la maestra como la ficción del futuro una propuesta de futuros cercanos posibles y presentes reales y al tiempo improbables quisiera dar con esto un toque de esperanza a lo que voy a narrar a continuación y dice que en el contexto de las diferentes ondas y pulsos del cambio planetario sistémico diversos pueblos indígenas y toda clase de mujeres hombres y niños trabajadores tienen sus tierras por mucho tiempo habían estado sometidos a condiciones devastadoras de extracción comenzaron a innovar y a fortalecer coaliciones para reconstruir las condiciones de vida y muerte que posibilitaran florecer en el presente y en los tiempos por venir estos estallidos de energía curativa y activismo fueron generados por el amor a la tierra y a sus seres humanos y no humanos como también por la rabia dada la velocidad y el alcance de las extinciones exterminios genocidios estos actos destructivos seguían patrones marcados de vida y muerte multiespecies y amenazaban la continuidad de la vida en el planeta el amor y la rabia contenían los gérmenes de la sanación parcial incluso frente a la inminente destrucción arrasadora cuando escucho a mis compañeras y compañeros hablar me imagino que son estos grupos que vemos el futuro con mucha esperanza y nos sentimos apoyados unos a otros para usar lo que del derecho no sea posible utilizar entonces yo sitúo mi trabajo en la realidad de la ciudad de México que es una ciudad que tiene más de un millón doscientas mil personas que se autoascriben o se consideran como indígenas y que están repartidas en las dieciséis delegaciones de la ciudad que tienen condiciones distintas de funcionamiento para lo que es la mancha urbana y la reproducción del capital en estos territorios lo que nosotros identificamos es la difícil el difícil ejercicio de los derechos codificados sustantivos de los pueblos originarios de la ciudad su reconocimiento su autoascripción su autonomía la libre determinación su territorio y recursos naturales la consulta y el consentimiento y por supuesto la participación esto a pesar de estar consagrados en la constitución y en los tratados internacionales etcétera es de muy complicada aplicación entonces lo planteo desde la experiencia del colectivo que formamos que se llama Casa Armaluz y es un colectivo de educación acción comunitaria con lo que estamos pretendiendo traer al conocimiento de las familias este marco jurídico que nos debería de permitir avanzar avanzar en el uso de los derechos en estas relaciones que son asimétricas con el poder y que han de ser acompañadas sin lugar a dudas por la organización y la movilización social esto es nuestra hipótesis de trabajo el uso del derecho ante la simétrica relación con los pueblos y con el estado preparando la organización y la movilización social no podemos hacer uso solo del derecho si no tenemos la movilización social y luego planteamos como métodos el de aprender haciendo es decir aprendemos el derecho aplicándolo y debatiendo con él en el marco de lo que nos permite las estructuras de acceso a la justicia del estado y necesitamos más celeridad ya se pasó del tiempo ay perdón bueno pues terminamos con esto porque es justamente lo que queremos lograr y lo que hemos presentado en el trabajo es toda la la discusión que hemos establecido entre nosotros y con el estado para garantizar para garantizar que el derecho a la autodascripción no sea respetado y no sea condicionado por cumplir con un registro que lo que esconde es la intención de despojarnos de nuestros territorios muchas gracias muchísimas gracias creo que en su trabajo hay mucha posibilidad de ir aterrizando varias inquietudes creo que una cuestión que tiene que ver en este curso es que no todas y todos somos académicos y en este sentido el trabajo que nos presenta Arturo Caballero tiene todas las inquietudes de un trabajo vivo de un trabajo activo de un trabajo que tiene un respaldo de de la realidad entonces aquí hay ahí donde se notan específicamente las contradicciones con el derecho formal con la cuestión estricta del derecho y en este sentido creo que su trabajo es muy importante porque nos permite vislumbrar una situación bastante difícil que necesitamos aterrizar que es este pretendido registro de comunidades donde usted plantea en su trabajo que es un mecanismo para legalizar el despojo de los territorios de los pueblos originarios de la Ciudad de México y en ese sentido hay una crítica hay un una un análisis de estas de estos discursos ocultos que hay en ese ese procedimiento y cómo están reaccionando específicamente en el trabajo que están haciendo ustedes entonces creo que es muy importante y nos interesaría mucho que usted pudiera sistematizar esta información aunque fuera únicamente descriptiva y nos permitiera tener su trabajo para incluirlo en una próxima publicación entonces lo combinamos a eso muchas gracias maestra vamos a hacer este también creo que su su trabajo dialoga con el trabajo de Silvino porque son cuestiones territoriales y tienen la posibilidad de intercambiar información al respecto entonces si no hay más comentarios pasamos al siguiente trabajo que sería el de Alberto Cuevas Martínez no lo tenemos aquí entonces vamos adelante con si buenas tardes aquí estoy gracias entonces perdón Alberto vine yo dije no habla hola esta es su presentación por favor sí bueno pues muchas gracias por el espacio y bueno justo por esta invitación a la presentación de trabajos del curso de Silvino en particular yo me voy a centrar en el tema del derecho al acceso de los medios de comunicación fundamentado en el artículo segundo constitucional que menciona que hay que establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen además del artículo segundo de la declaración universal de los derechos humanos ser libre de discriminación prácticamente estas dos conjunciones son las que vertebran este debate existe amplia literatura que relata la crónica de cómo se llega a la primera determinación sobre las condiciones para que los pueblos tengan sus propios medios vale mencionar el trabajo del doctor Eric Huerta y su organización redes y bueno pues recordar también algunos momentos históricos como los acuerdos de San Andrés Larraiza de 1996 donde ya se hablaba justamente de esta posibilidad para que los pueblos tuvieran sus propios medios si bien en términos académicos profesionales indago sobre los proyectos autónomos llamados de comunicación indígena comunitaria específicamente televisión y producción audiovisual en el curso identificamos luchas jurídicas particulares por el acceso a los medios de comunicación sobre todo en el espectro radial es de lo que más registro se tiene aunque bueno también lo ha habido en el tema televisivo como historiador del arte me centro en lo que algunos estudiosos como Ana Nahmad han llamado la pugna por las imágenes los discursos y las representaciones a partir del campo de los estudios sobre el cine al que pertenezco elijo como objeto de estudio a las imágenes en movimiento como metodología utilizo los estudios del discurso el artículo 16 de la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas señala que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los medios a los demás medios de información no indígenas sin discriminación aquí encontramos prácticamente este cruce de referentes de los referentes jurídicos que primeramente señale con base en la diferenciación entre racialización racialismo o racismo de acuerdo con Alejandro Campos García que vimos en el curso y la teoría del discurso de Tim Van Dyck utilizo la categoría lógica del discurso para analizar específicamente dos producciones audiovisuales por un lado un spot de la fintech internacional Money Man protagonizada por el actor mexicano Arad de la Torre Balmaceda en donde pues retrata de manera peyorativa despectiva a la cultura totonaca y a los voladores de Papantla refiriéndolos como algo que no genera interés por otro lado la figura ampliamente mediática de la actriz de ascendencia triqui y mexteca Yalitza Aparicio quien protagonizó en 2018 el filme Roma de Alfonso Cuarón ambos casos son relevantes por razón de la polémica generada el primero por la discriminación racial contra la cultura totonaca y el segundo justamente por todo este devenir y la dinámica relacional que existió entre el sector estelar cinematográfico y televisivo contra Yalitza justamente por su origen étnico por esta razón yo apliqué lo que es en mi ensayo final las lógicas del discurso y específicamente utilicé dos para referir estos dos casos la primera la lógica publicitaria del spot de Moneyman pues nos lleva a y justo el ensayo refiere este análisis identifiqué cómo se simplifican los contenidos de manera estereotipada se reducen las significaciones profundas y se sobrepone la autoridad textual en específico la voz y presencia del locutor de Aral de la Torre quien se burla de la cultura totonaca que no genera interés y respecto a los contenidos simbólicos por otro lado para el tema de Roma yo propuse el tema o la lógica publicitaria que reconoce la diversidad étnica perdón la lógica industrial perdón la lógica industrial que enmarca el filme Roma y bueno justo en esta lógica industrial pues más bien entendemos al trabajo de Cuarón como una estrategia también una estrategia que pues también se va dando conforme las agendas políticas a nivel internacional no en vano todo este auge de estrellas mexicanas de diferentes orígenes étnicos que están brillando en Estados Unidos y bueno hasta están siendo nominados a los Óscares finalmente este punto me lleva a desarrollar en otro trabajo el tema del antirracismo que ya no lo trabajaría específicamente en esta aportación pero bueno decir y dejarlo como anotado que la promoción de una cultura antirracista se traduce según Hague en el surgimiento de espacios de empoderamiento de los sujetos racializados mediante la transformación de las relaciones sociales ¿no? En fin de cita de ahí con ello concluyo el tema al que me centro es decir este tema del antirracismo es ampliamente visible a partir ya de la producción indígena la producción audiovisual indígena y todo este este cauce ¿no? de materiales de estrategias de apropiaciones de enunciaciones regionales o desde las regiones que pues hoy en día se ven en distintos colectivos lo incluí claro en mi trabajo pero más bien yo lo yo lo plantearía como un poquito de manera independiente bueno tal vez dejarlo porque sí conlleva un análisis particular ¿no? ya como estrategia antirracista ¿no? y bueno para concluir tal vez mi trabajo dado que proviene del análisis de la cultura visual y los estudios sobre el cine pues no tiene una aplicabilidad jurídica no obstante funciona como una herramienta para ver leer y entender las producciones en el ámbito audiovisual y justamente para hacer este cruces en torno de las demandas que se pueden hacer para que la política pública sobre apoyos de cine indígena pueda incluir esta categoría de pronto tan importante como es el antirracismo ¿no? se habla de cine indígena y hoy todo mundo acaricia el tema comunitario ¿no? pero de pronto ¿dónde está el antirracismo cuando sin lugar a dudas el propio Estado sigue ejerciendo y sigue manifestando una actitud paternalista en torno de estas estrategias? muchas gracias muchísimas gracias Alberto por la concisión por la claridad por meter casi todo de su trabajo en su exposición quiero decirles que el trabajo de Alberto es un trabajo muy extenso es un trabajo que tiene muchísima información él se refiere en esta exposición a dos a dos trabajos pero en realidad habla de muchos más los utiliza como ejemplo pero cada uno de los ejemplos da la posibilidad de un trabajo de fondo hay dos cuestiones que a mí me interesaron mucho bueno de entrada la manera de interpretar esta situación visual con los derechos ¿no? esta es una parte súper importante de este trabajo creo que me estoy trabando un poquito me dicen si me desaparezco creo que hay dos cuestiones que me interesa resaltar una es esta conceptualización del racismo tolerante en las representaciones ese es un aspecto que sería muy bueno que pudiéramos discutir en colectivo que pudiéramos abundar lo que implica las repercusiones la conceptualización etc ¿no? es un tema sumamente importante y el otro es un juego interpretativo sumamente llamativo donde Alberto hace una interpretación de una sub-exposición de los pueblos con una sobre-exposición en la luz es decir no sé si eso lo quisieras explicar un poco porque es muy interesante como si fueran unas parábolas pero lo dice de una manera que nos da la posibilidad de problematizar el asunto y como bueno este trabajo no es precisamente jurídico sino tiene estos componentes nos da esta posibilidad de jugar con esa información y ahorita te doy la palabra porque si me gustaría mucho que las y los compañeros pudieran tener claridad en estos conceptos creo que tocaste muy poco el caso de Viviana Guerrero que nos daría también muchas posibilidades de de abordar el tema y que a las mujeres nos interesaría porque es un caso paradigmático también de lo que pasó y creo que utilizar el cine como una estrategia antirracista con esta estos ejemplos que tú pones del cine comunitario llamaría yo no tanto indígena como dice tu tu entrevistado que es un es un título que no no sentimos pero pero es decir hacer un cine en conjunto esa parte me interesó mucho entonces a mí sí me interesaría mucho que nos nos dieras algunas ideas sobre esto sí claro que sí brevemente en torno al tema de la exposición sobre ISU es un debate que George D. Uberman lo planteó para hablar de pues los sobrevivientes de la Shoah y el holocausto en específico utiliza esta metáfora sobre en torno de la exposición fotográfica la sobreexposición cuando de pronto hay mucha luz y no nos permite ver al sujeto digamos en su tono como debería y la subexposición cuando carece de luz entonces se hace una analogía Didi Uberman la hace con los pueblos bueno en este caso con el pueblo judío y yo lo extrapolo hacia el tema de la alteridad indígena para el caso de México y bueno específicamente lo embrico con las producciones audiovisuales como esto es parte de mi proyecto doctoral es una categoría que pues reviso y analizo estamos analizando en el proyecto de hecho todavía seguimos en ese proceso entonces si es muy importante lo reduje muchísimo sin lugar a dudas justo para poderme concentrar en el tema jurídico no andarme sobre las ramas y por otro lado para el caso de Villa de Guerrero sin lugar a dudas es importante lo dije al final que tal vez lo ponía como un punto es decir hablar de la estrategia antirracista o del cine como estrategia antirracista no vendría a ser ya como otro trabajo es decir a mí me interesaría justo como hablar de cómo estos dos casos tanto el spot como de Alitza y todo su poder mediático que pues vino ya en su propia presencia dentro del congreso para existir todo este tema del derecho laboral para las mujeres que justamente trabajan en casas creo que eso es muy importante y bueno pues llevaría justo a un análisis detallado pero el caso de Viviene Guerrero también es muy importante nada más lo menciono rapidísimo y también lo dejamos anotado es una voladora de Papantla porque además el texto tiene como todo un pues es un ciclo a fin de cuentas cierra hablamos de el spot de de Arad de la Torre que se burla de los voladores de Papantla pero después ya vemos el video comunitario de los voladores de Papantla donde hay una voladora de Papantla que además es de pronto segregada justo por su género por la propia comunidad entonces es un caso súper intenso el video solo nos deja ver una parte no nos dice qué pasó después pero también creo que es algo importante mencionarle bueno en realidad es toda una serie como de enlaces que se van dando en el propio texto y que bueno sin ninguna duda también por otras opiniones que lo estamos trabajando si nos han recomendado pues acotarlo acotarlo e incluso fragmentarlo porque pues también por las características de las publicaciones gracias muchísimas gracias Alberto si nadie más tiene observaciones pasamos al trabajo de Karina Luna ella nos habla de habitar el estado mestizo desde la negritud entonces por favor hable tu mirada hola muchas gracias buenas tardes a todas y todos bueno primero quiero agradecer por el espacio que nos comparten hoy y pues gracias a los compañeros que han expuesto sus temas me parece que es interesante porque escuchando al compañero Arturo cuando habla acerca de de los procesos ¿no? a los que se enfrenta su comunidad respecto a las a los nuevos planteamientos ¿no? sobre estructuración y reorganización territorial me parece que un tema que sigue siendo presente en la exposición de Arturo pero también de todos los compañeros y respecto al tema de pueblos indígenas es que las políticas actuales siguen intentando construir un sujeto ciudadano ¿no? mestizo y mexicano que y que justo ¿no? este sujeto mestizo mexicano pues está construido con el fin ¿no? de de erradicar un poco o invisibilizar a los pueblos indígenas o las comunidades y barrios indígenas de la ciudad ¿no? entonces creo que está como muy interesante plantear estas discusiones aquí ¿no? y bueno ya pasando a mi tema la investigación que yo estoy desarrollando respecto al tema afro en México en realidad pretende ser un acercamiento o un instrumento para el desarrollo de una política pública para los afrodescendientes del país y bueno esta política lo que pretendo es que incluye una perspectiva histórica pero también ética que busca resarcir los daños históricos de estos pueblos como ha sido el racismo estructural la discriminación racial y otras formas de discriminación aquí me enfrento como a un reto que es por ejemplo que los pueblos afrodescendientes en el país hasta ahora en sus demandas no han incluido una reparación de los daños históricos ¿no? hasta el presente me parece que es un tema que recién se empieza a tocar y que lo he visto en la agenda por ejemplo de una de las senadoras del país María Celeste me parece y bueno que también la semana pasada el lunes pasado tuve el gusto de conocer a Nuri y que ella también hizo referencia a este tema ¿no? sobre las reparaciones o afro reparaciones en México y bueno ese es como uno de los retos a los que me enfrento más en el futuro y bueno el tema de esta presentación habitar el estado mestizo desde la negritud he retomado a partir de un apartado de mi investigación en el de en el que reconstruyo un panorama histórico y contextualizo el momento en que se gesta esta relación tensa o de invisibilización de la de la población afrodescendiente con el estado y bueno este momento lo ubico específicamente con la formación del estado étnico el estado mestizo o bien el estado racial ¿no? durante el siglo 19 con la formación de los estados nacionales en latinoamérica y que bueno esta relación entre el estado y los pueblos negros se gesta a partir de lo que yo considero es una cultura política mestiza que es resultado de un conjunto de prácticas pero también de este de juicios y valores ¿no? que conforman pues este mestizaje ¿no? este ideal de mestizaje o la idea de mestizaje en en México este y que también justifica ¿no? esta cultura política mestiza justifica estas prácticas racistas y de racialización y discriminación hacia los afrodescendientes pero también hacia los pueblos indígenas ¿no? en México como les decía con el fin de forjar este sujeto ciudadano mestizo o bien mexicano y bueno justo es esta política de mestizaje y de blanqueamiento ¿no? que se vivía en México durante el 19 y que aparte fue como reforzada ¿no? por por intelectuales como Manuel Gamio y Aguirre Beltrán Luis Mora ¿no? quienes a través de estas teorías biologicistas y culturalistas también comentaban estas teorías pero también prácticas del mestizaje y bueno en este proyecto de este estado mestizo es donde yo ubico que la población negra queda invisibilizada ¿no? dentro de este discurso del mestizaje pero que también a la vez en este discurso o este discurso del mestizaje es donde se funda como este rechazo hacia lo negro o hacia la negritud ¿no? y bueno tenemos así que el mestizaje se orienta siempre hacia la blanquitud y desprecio a lo negro y bueno que este desprecio hacia lo negro hacia lo negro perdón lo podemos ver en diferentes prácticas recién leía una investigación del Lewis un antropólogo en el 2000 donde estudió una comunidad morena en San Nicolás Tolentino en la Costa Chica quien les preguntaba a los habitantes sobre cómo se identificaban ellos y ellos este por un lado preferían llamarse como indios morenos ¿no? y esto como con el fin de un poco blanquearse ellos mismos pero también de este de validar su identidad a través de ciertos grupos ya institucionalizados ¿no? como son los pueblos indígenas en México y bueno en un segundo momento de mi investigación lo que planteo realizar es un estudio de los avances que se han llevado a cabo desde el Estado con respecto al tema afro en México y cuáles son las soluciones reales que estos avances han tenido sobre las poblaciones afrodescendientes ¿no? por ejemplo tenemos la reciente inclusión de la pregunta de autoadscripción afrodescendiente o afromexicana en el censo de 2020 sin embargo pues observamos ¿no? que dicho proceso se llevó a cabo en medio de contextos de desinformación generalizada para los pueblos y comunidades afro así como también para los mismos encuestadores ¿no? quienes no realizaban esta pregunta a la ciudadanía por diferentes motivos entre ellos por ejemplo que sometían a las personas o a los entrevistados a procesos de racialización ¿no? no se les preguntaba porque desde su mira pues no parecían afros ¿no? y bueno también podría ser porque pues no se realizaba esta pregunta con motivo de no ofender al al entrevistado y bueno como les comentaba el lunes pasado estuve en un congreso el congreso afro-indoamérica ahí tuve como la oportunidad de escuchar la participación de otras compañeras y bueno ella estudia la comunidad de los máscobos y comentaba ¿no? que a la comunidad no llegó información para la población acerca del censo ¿no? entonces lo que esta compañera y un grupo hicieron fue tratar de informar a la población ¿no? hicieron carteles con fotografías de la misma población para decirle para decirles ¿no? nosotros somos afro y bueno me pareció como una actividad importante la que realizó la compañera pero que también da muestra como de todos estos procesos ¿no? de racismo institucional que pues se ejercen desde el estado y bueno también creo que otro de estos avances que se han llevado pues como es la inclusión dentro de la constitución en la modificación del artículo segundo y en específico el apartado C creo que esta reciente inclusión dentro de la constitución es realmente significativa sin embargo considero que esta inclusión es únicamente de carácter nominativo y formal más no sustantiva porque pues esta inclusión hasta ahora no ha generado unas políticas públicas con una perspectiva culturalmente diferenciada hacia los pueblos afrodescendientes ¿no? para que contribuyan a borrar pues todas estas brechas de desigualdad que persisten en los pueblos afro y bueno creo que aquí también está Beatriz Amaro ¿no? recuerdo que para mi trabajo recuperé parte de su investigación acerca de los resultados del censo ¿no? y me parece como realmente sorprendente los resultados oficiales que se muestran para el censo ¿no? donde donde las estimaciones de de la población afro están como por encima ¿no? de la nacional ¿no? respecto por ejemplo educación o salud y que son este resultados que realmente contratan contrastan perdón con pues con la realidad que se vive en las poblaciones afrodescendientes del país ¿no? y bueno también pues vemos que como parte de estos racismos estructurales pues también los pueblos negros aún no se encuentran dentro de todas las denominaciones institucionales del estado ¿no? por ejemplo dentro de la ley del INPI en muchas situaciones o casos no se hace referencia a los pueblos afrodescendientes o afromexicanos y bueno pues como por último y conclusiones pues creo que como el gran reto al que me enfrento es poder construir o formular un instrumento ¿no? que permita crear estas políticas públicas públicas con perspectiva histórica y ética y que de hecho bueno es algo que se encuentra bien sustentado y que bueno lo cito más ampliamente en mi trabajo de investigación ¿no? estas políticas o reparaciones de los daños hacia los pueblos afro pues se sustentan en el artículo segundo de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial pero también en la declaración de Durban ¿no? entonces hay un sustento este pues político ¿no? que puede ayudar a reforzar esta idea y pues fue todo gracias muchas gracias Karina este Beatriz no sé si quieres hacer algún comercial del texto que se acaba de publicar el trabajo de Karina retoma la presentación que nos hizo Beatriz hacer ya algunos ayeres pero que ya está publicada a partir del trabajo de Moafro y es muy importante adelante Beatriz hola buenas tardes a todas todos y todes sí bueno antes que nada pues es un gusto ver que el trabajo que se realiza desde las mujeres afromexicanas está siendo retomado en estas investigaciones el documento desigualdad territorializada afromexicanas en el censo 2020 es el documento completo que tiene una introducción acerca de darle un repaso breve a los antecedentes de cómo se llega a la pregunta del censo que tampoco fue fácil y que retoma mucho de estos y que tiene que salvar muchos escollos en el sentido del racismo institucional estructural y sistémico que existe en nuestro país y en toda América Latina hacia las poblaciones afrodescendientes se tuvo que ir incluso a las instancias internacionales de derechos humanos para garantizar la inclusión de esta pregunta y también ramar contracorriente en el sentido de que pues no hubo una campaña nacional para promocionar esta pregunta y que desde nuestros propios territorios así como los hicieron algunas compañeras más cogas se hicieron campañas a nivel regional este documento se los comparto en breve en el chat y así como el link de descarga está disponible en la página de afromexicanas punto MX y es el documento más completo que hace un recorrido por los principales indicadores que nos muestran nos dan un panorama de la desigualdad que persiste en los territorios mayoritariamente afromexicanos si bien es cierto en el 2015 el INEGI hizo un ejercicio similar a raíz de la encuesta intercensal esto era a partir de los municipios con más del 10% de población afrodescendiente donde se evidenciaban también ciertas desigualdades en contraste con la media nacional en este caso se utiliza el 40% de población afrodescendiente en los territorios en los municipios y curiosamente los 16 municipios con más del 40% de población afro están en Guerrero y Oaxaca solamente uno no está en la región de Costa Chica que está en la cañada oaxaqueña y pues ahí lo pueden descargar para tener muchísima más información y también les pediríamos que pudieran difundir este trabajo que se hace como con las herramientas que se tienen a la mano porque pues tampoco soy estadista digo estadística no soy experta en estadística me gusta mucho intento manejarla y pues ahí vamos buscando las herramientas que nos den la posibilidad de decirle al estado con sus propias este con sus propias estadísticas con sus propios datos oficiales o sea yo no estoy inventando nada nosotros no estamos generando estos datos porque pues pudiéramos tener la capacidad intelectual pero no la capacidad este territorial la capacidad fuerza de trabajo y ni los recursos para hacerlo desde Moafro también estamos visibilizando el impacto que tuvo en las mujeres afro el COVID y aparte también con otras investigadoras de CIESAS estamos llevando a cabo empezamos iniciando una encuesta piloto que tiene que ver con las violencias múltiples que vivimos las mujeres afromexicanas cuya donde no hay datos porque tampoco se quiso incluir la pregunta sobre afrodescendencia en la ENDIRE 2021 entonces seguimos trabajando seguimos articulando desde el territorio y también con otras redes a nivel nacional y a nivel internacional en donde por ejemplo la doctora Elia Avendaño y yo tuvimos la oportunidad de estar en Brasil con más de 160 mujeres de América negras de América Latina compartiendo el trabajo que se hace desde México pero también el que se hace desde otras latitudes y cómo podemos seguir en la incidencia internacional a partir de por ejemplo solicitar a la CEDAW una recomendación general sobre mujeres afrodescendientes acaba de ser la de mujeres indígenas gracias al trabajo articulado de redes de mujeres indígenas de toda América Latina y otros contextos del mundo y entonces estamos tratando de iniciar una una incidencia similar para que haya una recomendación específica sobre una recomendación general sobre mujeres afrodescendientes en la CEDAW y eso solamente se va a hacer con base en la articulación internacional y también con el apoyo de ciertas aliadas y aliados en los contextos nacionales y bueno es un gusto estar aquí y pues se hace lo que se puede y ahorita les comparto ya el documento y el link de descarga muchas gracias muchísimas gracias Beatriz gracias por estar en esta clase ya sé que tienes múltiples ocupaciones yo nada más quiero hacer algunos comentarios a Karina respecto de su trabajo un concepto que creo que es importante que trabaje y le dé más contenido que está bastante hablado en contenido pero que me gustaría que resaltara es esta comunidad imaginada o sea el concepto de comunidad imaginada y cómo se utiliza en el texto creo que hay un planteamiento amplio de la situación de la historia otro tema que me llamó la atención es esta referencia al estado étnico estaría muy bien la conceptualización de lo que implica el estado étnico otro planteamiento que también me llamó la atención es de la estructura jerárquica de las diferencias que tiene que ver un poco con el trabajo también que hace Alberto y lo que tiene en relación de cómo se estratifica lo social en ese sentido me llamó la atención la referencia a los pueblos al primer festival al primer encuentro de pueblos negros que es importante retomarlo y aterrizarlo hablar sobre la cultura política mestiza haciendo esta diferenciación que implica y cómo invisibiliza o puede invisibilizar a los a los pueblos afro y en relación a la justicia reparativa este es uno de los mecanismos que ahora está impulsando el foro permanente para los afrodescendientes que está presidiendo EPSI Campbell entonces a lo mejor y te te puede servir checar información sobre los planteamientos que está haciendo para demandar a los estados estas reparaciones entonces vamos adelante con uno de los trabajos que yo no sé si tengamos algo que decir pero sería bueno de Marco Vinicio Morales hola buenas tardes no estoy como en las mejores condiciones para una conexión pero bueno aquí estoy y por lo mismo trataré de ser breve no puedo poner ahí la cámara para que no me falle el internet pero bueno ahí les comento pues primero agradecer el espacio en el curso me vino muy bien adentrarme a el análisis una pues si una introducción para mí es al tema del análisis de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y bueno me dotó de herramientas que complementan mi trabajo antropológico y que para este caso para este curso el trabajo que presenté pues deriva de una solicitud de un peritaje justamente un peritaje antropológico que deriva de una demanda interpuesta por una comunidad trarámuri o tarahumara en la sierra chihuahua y el cual esta demanda está vinculada a de acuerdo al promovente o de acuerdo al argumento de promovente a la violación de un conjunto de derechos que están garantizados por normativas nacionales internacionales la cuestión de fondo es un cambio en la ley agraria principalmente que en 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 el proceso administrativo de sucesión ejidal solicitan actas de defunción este para hacer esa transmisión en la asociación de propiedad pero el estado no garantiza los servicios de las instituciones correspondientes para garantizar este este acceso o este trámite de las actas de defunción pero también las de nacimiento es una combinación y lo que solicita el juzgado octavro en el peritaje es verificar que en esta comunidad se cumplan o se mantengan en la práctica sus usos y costumbres entonces en cuanto a los conceptos pues parto más bien de la idea de los sistemas normativos hago una revisión bibliográfica sobre esta definición retomo algunos autores entre ellos a Francisco López Várgenas para pensar o plantear el entendimiento de lo normativo Raramuri en términos muy amplios holísticos integradores de las dimensiones sociales culturales de este pueblo entonces pensando en digamos en términos diacrónicos el pueblo Tarahumara se ha caracterizado por esta apertura la interculturalidad la aceptación a partir obviamente de procesos hegemónicos de de las formas y modelos de organización social que imponen los estados desde el estado colonial el estado nacional mexicano hasta el neoliberal actual también y van apropiándose ajustándolo a sus propias formas de organización pero el estado nunca mira estas formas propias a pesar de que están presentes y vigentes desde hace varios siglos literalmente entonces en ese sentido por ejemplo esta sucesión ejidal pues se realizaba en las asambleas ejidales de acuerdo a una lista de acuerdo a las actas que se asentaban sin mayor cuestionamiento en ese sentido adaptándose apropiándose de estas formas pero el estado una y otra vez les cambia la jugada digamos y es ahí donde empiezan a suceder estos desajustes estas situaciones de desigualdad y en este caso pues se evidencia al no contar con las actas han hecho todo un peregrinar por las instituciones para tramitar estas actas pero siempre pues le cierran las puertas literalmente o no las abren mejor dicho bajo argumentos pues administrativos entonces al realizar el peritaje bueno que implica esta revisión de los conceptos pero también del tema de las normativas de los derechos de pueblos indígenas en el marco en el marco perdón del pluralismo jurídico entonces es así que el dictamen que realizo bueno pues metodológicamente implica esa revisión bibliográfica también trabajo de campo en esta comunidad específica y trato yo de integrar o de articular también al análisis pues algunos de los artículos como de las normativas como el segundo constitucional el octavo del convenio 169 de la OIT el cuarto once veintisiete treinta y cuatro y treinta y cinco de la declaración de las Naciones Unidas para justamente apelar a a los derechos al al uso y a la práctica de sus formas de sus sistemas normativos al derecho que tienen de acudir a las instancias del estado cuando son violentados estos derechos y también en cuanto a las garantías sobre derechos culturales de autonomía y de interrelacionamiento jurisdiccional es decir la capacidad que tendrían las autoridades de entablar una comunicación directa y un trato directo en cuestiones que afectan el interior de la comunidad con los operadores de justicia o en este caso con las autoridades municipales del registro civil etcétera etcétera entonces ahí voy dando cuenta de cuáles son los los derechos perdón las normativas o los elementos del sistema normativo Raramuri que va dando cuenta el el promovente en la demanda y yo los voy señalando también a partir de estas entrevistas las pláticas el trabajo etnográfico que realicé y pues obviamente destacan entre estas formas amplias de normatividad pues la organización socioterritorial destaca también el sistema de gobierno y pongo también especial énfasis en el tema de la ritualidad y las creencias vinculadas a la muerte de las personas porque eso está directamente correlacionado pues con la demanda con la falta de 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 estas actas de de función debido a la normativa ritual fúnebre que implica todo ello pero también implica pues desatención de los sistemas de salud de la falta de de trabajo y de empeño que tendría por ejemplo el registro civil o también inclusive pues el ministerio público ¿no? Entonces esa es la articulación ¿no? que trato yo de de armar en 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 el peritaje y que deriva en 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 el trabajo que también ya envié para este curso que bueno ya fue una segunda pulida digamos ¿no? con la intención de de lo comentaba desde el inicio del curso de 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 generar ahí alguna alguna publicación un par de publicaciones pero pues también el tiempo y meterme a otro peritaje que también recientemente entregamos este sobre las afectaciones que desde ¿no? la la economía turística afectan a a otras tres comunidades raramo y también ahí en en la vertiente de la llamada barranca del cobre ¿no? Entonces pues agradecer el espacio nuevamente ¿no? los 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 comentarios ¿no? los los apoyos de de las coordinadoras y pues también un gusto conocer a las compañeras compañeros compañeres de de este curso muchas gracias muchas gracias Marco yo tengo algunos comentarios en relación al diálogo que en mi cabeza surgió a partir del trabajo de Silvino con tu trabajo entonces a lo mejor y tú y Silvino pudieran platicar o interrelacionarse porque hay algunas cuestiones que me llaman la atención en ambos trabajos se hace referencia a los derechos de fuente internacional estos derechos de fuente internacional surgen de los compromisos que el estado mexicano hace en el ámbito internacional y el 169 a partir del convenio 169 son plenamente obligatorios es decir son acciones que el estado tiene que hacer en ese sentido en tu trabajo y en el trabajo de Silvino la ley agraria está siendo situada a la a la altura del convenio 169 cuando jerárquicamente su posición es por debajo del bloque de constitucionalidad entonces creo que sus trabajos pueden reforzarse con la contundencia que implica una obligación de fuente internacional que con el planteamiento que hizo Silvino puede llevar a la inaplicación de las normas específicas de la ley agraria que están limitando el ejercicio de los derechos de los pueblos civiles él lo tomó en la sucesión parcelaria en relación a que no se puede decidir a quien se le otorga la parcela o se se subdivide y en el trabajo que tú hiciste tiene que ver con esta estos requisitos que existen para realizar formalmente la sucesión o más bien transmitir la propiedad a partir de la sucesión entonces en ese sentido me llamaron la atención estos dos trabajos y la segunda parte creo que tú haces muy claramente la referencia a los mecanismos de resistencia es decir cómo estos pueblos están planteando adaptarse a determinadas situaciones y condiciones que el Estado les marca pero aún así siempre están como en desventaja porque el Estado no está haciendo nada entonces en esa parte podríamos justificar todo el esquema del racismo y del poco empeño que le pone el Estado a realizar las obligaciones a las que se comprometió formalmente y de manera podemos decir libre entonces esos serían mis comentarios no sé si alguien más quiere comentar algo sobre el trabajo de Marco si no hay ahí está a ver hay dos bueno ahí está Alma adelante Alma bueno yo solo quiero remarcarte para mí es uno de los trabajos que a mi juicio es más consolidado digo sin duda la experiencia es lo lo que la experiencia y el compromiso y que ha sido muy generoso al compartir su conocimiento y su experiencia en este espacio lo aprecio mucho muchas gracias por sus comentarios gracias bueno muchísimas gracias entonces vamos con Oscar Peña y vamos a hablar sobre el reconocimiento y la identidad cultural en el plan de salvaguardia del carnaval del pueblo de Santiago Zapotitlán hola buenas tardes a todos un gusto estar por aquí nuevamente y sí bueno el trabajo básicamente pues retrata un proceso que tiene nueve años ya que comenzó que empieza con un taller para elaboración de este plan de reconocimiento sobre el carnaval en ese momento las comparsas aquí en Santiago Zapotitlán bueno primero un poco de contexto se situó aquí en Santiago Zapotitlán en la alcaldía Tláhuac y existen 11 comparsas en la actualidad las cuales no estaban organizadas entre sí cada una iba como por su parte con su pliego sus rutas por protección civil y demás en ese tiempo a la delegación y a partir del plan comienza una organización de todas estas estas comparsas aquí lo interesante es que aunque pareciera que siempre fue como una relación pues sana digamos o fraternal con las autoridades pues nunca ha sido así al contrario el proceso se ha visto parado y ha durado tanto tiempo por esta parte primero se realiza el taller asisten los pobladores asisten las comparsas las autoridades tradicionales se realizan algunas mesas y se llevan todo este trabajo en ese tiempo con la culta quien está a cargo y cuando regresan todo sistematizado pues no hay un acuerdo entre lo que se había dicho aquí lo que esperaba la gente y con la culta entonces ahí se para por primera vez el proceso pero pues queda un primer documento de trabajo que es el que se va tomando posteriormente y aquí en este documento hay unos objetivos claros que el primero es generar un comité que representa todas las comparsas sin plan se decide comenzar a trabajar y se rompe como esta relación con la culta en su momento se retoma unos años después ya con Secretaría de Cultura y esto es igual a partir de que con la delegación vuelve a haber fricciones a partir de la organización porque hay una obra están repavimentando algunas calles por las que pasa el recorrido la obra se anuncia para algunos meses como es costumbre se alarga más la obra no se informa y pues hay un problema ahí con la ruta y pues ya en ese momento el alcalde decide que él puede cancelar el carnaval y entonces a partir de ahí es que toma fuerza a través de este proceso en un primer momento el registro y el plan de salvaguardia se ven pues si hace 10 años la perspectiva era diferente y se busca así como un reconocimiento del gobierno como esperar que te diga que está bien y ya posteriormente con todos estos procesos que van pasando pues no realmente lo que se busca es un reconocimiento pero pues para demostrar esta resistencia que Arturo también nos marca a partir de todos estos pueblos y es una idea que trato hoy de mencionar el trabajo a partir de una idea que en este año me resonó mucho porque en la Ciudad de México justo ha habido un montón de procesos interesantes que están sucediendo de organización y la doctora Marta Olivares en algún momento dice que siempre se habla de los pueblos originarios de la Ciudad de México cuando todos están antes de la fundación de la ciudad entonces que hay que retomar y hablar de los pueblos originarios en la ciudad y que cohabitan con la ciudad desde mucho tiempo antes que son parte fundamental de su historia entonces a partir de este momento pues ya toma como un enfoque diferente y ya no se busca como realmente el documento que se firme o en la lista de UNESCO ni mucho menos sino buscar estos mecanismos que te permitan en momentos como esta fricción con el alcalde tener mecanismos que permitan decir pues cómo defendernos ¿no? a partir de de toda esta situación y pues igual justo con estos cambios en las administraciones de que era con la culta Secretaría de Cultura ahora es la Ciudad de México ahora es la Alcaldía Tlago aquí ya no es la delegación pues a partir de todas estas situaciones es que aquí en el curso buscamos como volver a conceptualizar todo lo que pasa ¿no? y ahora está la ley de pueblos y barrios originarios en un momento cuando este proceso empieza no está ¿no? entonces es retomar esto y aquí lo interesante es que el comité que se formó está haciendo parte de un montón de procesos ahorita otra vez está parado digamos el trámite con culturas populares que quien lo está llevando pero es bueno que esté parado yo pienso porque el comité está bien metido en la situación del ordenamiento territorial que es un tema ahorita que está pasando además aquí en la alcaldía Tlago en este momento están volviéndose a retomar la organización de las coordinaciones territoriales van a haber elecciones pero vuelven a generar mecanismos porque igual hay una fricción con la alcaldía en todos estos grupos ya organizados las once comparsas como un solo bloque van a todas estas asambleas y ya pueden tener votos en algunas asambleas no ir como los representantes generales y pues sí le da le da un poco más de fuerza todos estos documentos básicamente lo que usamos son documentos de trabajo y de estudio que se les comparten a todos los integrantes de las mesas directivas porque además cabe resaltar que el primer apartado del comité se habla de que el comité es un representante de las comparsas pero cada comparsa sigue siendo completamente autónoma que se tomen decisiones igual alguna comparsa vota en contra y el anuncio sale y se respeta la decisión por ejemplo ahorita en la pandemia justo que sucedió también están porque ya este año regresa el carnaval después de tres años sin realización y pues igual durante la pandemia cada quien tomó sus propias decisiones aunque los anuncio se hacían por parte del comité entonces aquí lo que hicimos básicamente en el curso fue poder volver a contextualizar toda esta esta situación jurídica y de ordenamiento territorial geográfico que sucedió en estos casi diez años desde que empezó el proceso para poder tener un marco de referencia de acción porque pues básicamente aquí lo interesante por lo que empezamos es que más que un proceso teórico primero es práctico se empieza y dice sin el documento vamos a hacer el comité y cumplimos el primer objetivo aunque el plan no esté y no lo firma nadie nosotros lo estamos reconociendo como pueblo y eso es lo que me pareció bien interesante y que ahora pues a partir de este comité pues sí como que permea otras organizaciones y ha habido ya más comunicación que es importante además ahorita por esta cuestión del ordenamiento territorial principalmente porque había mucho mucha separación y ahora se nota se nota comunión entre los pueblos internamente y ya después por la parte general hablo de Plaguat Xochimilco Milpalta que es un proceso interesante que se está llevando a cabo por acá y pues ya eso sería todo de mi parte gracias muchísimas gracias Oscar antes de mis comentarios le vamos a dar la voz a Emma Zárate que quiere hablar sobre el trabajo que presentó Marco adelante por favor muchas gracias primero agradezco a Marco que haya dirigido su ensayo a este tema porque me parece una gran aportación al tema de las pruebas periciales en materia antropológica después quiero hacer dos comentarios primero considero que es muy amplio el tema del perictaje que propuso no sé si fue el juez o el demandante porque no permite ligarlo al asunto de la falta de documentos de identidad o de actas de nacimiento de función suele ocurrir que cuando el juez o una de las partes en conflicto no es concreto en su requerimiento el propio perito puede acotarlo incluso plantear preguntas específicas o concretas para que realmente se aporte información que le sirva para juzgar mejor con base en la opinión de un experto a lo largo del texto no encontré hallazgos que permitan establecer que los siriames tienen jurisdicción o funciones para levantar actas de nacimiento o defunción sin embargo sí encontré datos que muestran que los gobernadores son testigos o incluso dirigen rituales vinculados por lo menos con ceremonias mortuorias la duda se refiere a esa sugerencia de que la autoridad Raramuri debe tener capacidad de fiduciario para poder expedir y registrar las actas de defunción o nacimiento entiendo que un acto fiduciario hace referencia a una persona que administra el dinero o bienes ajenos esto como lo vinculas con la capacidad de registrar y expedir actas de nacimiento o defunción como autoridad indígena es todo muchas gracias gracias marco quiere quieres contestar ya se fue y como intervine después no se la esperaba bueno yo creo que se refiere a fedatario más que a fiduciario sí sí perdón 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 adelante sí a fedatario esta capacidad que tendría el gobernador para iniciar los trámites en cuanto al registro de las defunciones para después obtener las actas entonces pero sí es fedatario ok sí porque una una cosa muy diferente eso a fiduciario si luego se me cruzan los términos perdón pero como lo repetiste varias veces realmente me alarmé sí no no se me cruzan los términos perdón ok gracias bueno pues muchas gracias entonces vamos a continuar con Oscar Oscar el trabajo que nos presentaste es un trabajo importante porque está recopilando todo una experiencia de lo que está pasando en Zapotitlán y específicamente en estas comparsas entonces este este trabajo es descriptivo es un relato y creo que valdría muchísimo la pena darle continuidad darle contenidos incluso poner algunos documentos específicos que tienen información puntual respecto de lo que se está planteando para reforzar el trabajo y poder hacer con él una publicación porque es un proceso amplio largo de organización que da lugar al reforzamiento de la identidad y a partir de ese reforzamiento de la identidad a identificar a los pueblos entonces esa parte es como como la raíz a partir de la cual surge toda la organización y el contenido que nos puede dar lugar a una posibilidad de el reconocimiento del pueblo originario y a partir de eso de todas las otras atribuciones que se pueden generar entonces creo que es incipiente la información pero está la semilla para aterrizar en un trabajo como más consolidado ese sería mi comentario vamos adelante entonces con el trabajo de Nuri de Yanira Quirós Gutiérrez Nuri nos habla sobre un tema muy muy importante el afro seminol una lengua afromexicana en el olvido invisibilidad o discriminación adelante Nuri por favor una pequeñísima presentación porque creo que se les ha ido olvidando buenas noches mi nombre es Nuri Quirós Gutiérrez soy de formación antropóloga con especialidad en lingüística y mi interés de abordar este tema nació a partir de participar como investigadora independiente en la actualización del catálogo de lenguas indígenas nacional entonces a partir de esto y de percibir o notar que no el afro seminol como única lengua afro y la única que tenemos aquí en el país y que está en los últimos suspiros ya solo con tres hablantes una persona mayor de 90 años entonces es que nace mucho más y crece mi interés en visibilizar este tema como bien lo comentó la doctora Elia mi tema se titula el afro seminol una lengua afromexicana en el olvido invisibilidad o discriminación y doy paso a lo siguiente pues en este trabajo quiero reflexionar sobre la situación legal y dónde estaría ubicada la única lengua de un pueblo afrodescendiente el afro seminol hablada por los mascobos en la en el estado de Coahuila que aún no se incluye en el catálogo de las lenguas indígenas nacionales elaborado por el INALI en 2008 algunas preguntas que guían esta reflexión son tiene derechos lingüísticos o no como no está incluida en dicho catálogo cuáles son los compromisos que el estado puede asumir en torno a ella y bueno este trabajo este lo lo componen los siguientes apartados el primero es la breve historia del arribo de los mascobos al territorio nacional el segundo la falta de inclusión en las políticas lingüísticas nacionales de la lengua afro seminol el tercero invisibilidad o discriminación y por último este la las las conclusiones inicio con la breve historia del arribo de los mascobos al territorio nacional los mascobos son un pueblo afrodescendiente cuyos antepasados llegaron al territorio mexicano en la década de los cincuentas del siglo diecinueve salieron huyendo en la primera mitad del siglo diecinueve del estado de la florida hacia el territorio mexicano los afro seminoles los seminoles y los quicapúes establecieron un tratado con el gobierno mexicano a cambio de tierras con el objetivo de establecer puestos de defensa en la frontera contra los invasores tejanos apaches esta es la breve historia que doy en el primer apartado apartado dos la falta de inclusión en las políticas lingüísticas nacionales de la lengua afro seminoso y aquí abordó dos temas que son los marcos legales nacionales y los marcos legales internacionales inicio con los marcos legales a pesar de los avances sólidos en el reconocimiento de la comunidad mascoba como un pueblo mexicano su lengua aún está lejos de incluirse en las políticas lingüísticas actuales por ejemplo en el 2012 la CDI lo reconoció como pueblo afrodescendiente en el 2017 el gobernador Rubén Moreira decretó el reconocimiento de los negros mascobos como un grupo étnico de Coahuila y como sabemos en el en agosto del 2019 se dio la adición del apartado C al artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el que se les reconoce a las personas pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de esta nación como resultado de esta edición me interesa resaltar su repercusión en la fracción cuarta del apartado A del artículo segundo en el que se en el que dice lo siguiente preservar y enriquecer sus lenguas conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad previo a este reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas un hecho legal que tiene una repercusión importante a favor de las lenguas indígenas y esto debería redundar en las demás lenguas como el afroseminol es que fruto de la reforma del 2001 al artículo segundo de la constitución política de los mexicanos se publicó en 2003 la ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas la cual dice lo siguiente cuando se dice que el español y las lenguas indígenas son lenguas nacionales se debe asumir que tanto el español como las lenguas indígenas tienen la misma validez para cualquier asunto o trámite de carácter público o privado así como para el proceso a la gestión servicios e información pública dentro de lo esto es dentro de los marcos legales nacionales ahora vamos con el marco los marcos legales internacionales dentro de estos marcos revisados tenemos lo siguiente en el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de dicho convenio es importante resaltar el siguiente artículo artículo 5 al aplicar las disposiciones del presente convenio inciso A deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales culturales religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente dado que la lengua es sin duda una práctica estrictamente social transmitida a través de la socialización comunitaria y vehículo importantísimo de la cultura este artículo demandará su reconocimiento y protección por parte de los estados que se han sumado a este convenio no así como ya hemos mencionado todavía el afrofeminol no está incluido en los documentos oficiales del estado mexicano asimismo otro convenio internacional también fundamental para el reconocimiento y defensa de las lenguas de los pueblos indígenas en las declaraciones de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas resulta fundamental para el reconocimiento de las lenguas lo expuesto en el siguiente artículo artículo 13 apartado 1 los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar utilizar fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias idiomas tradiciones orales filosofías sistemas de escritura y literaturas y atribuir nombres a sus comunidades lugares y personas y mantenerlos un convenio más que solo mencionaré rápidamente para no perder más el tiempo es el texto que me interesa resaltar es el artículo perdón que me interesa resaltar aquí rápidamente es la declaración universal de los derechos lingüísticos asumidos en Barcelona los días 6 al 9 de junio de 1996 esto lo comento así rápidamente como parte también pues de estos marcos legales internacionales y bueno como ya mencioné anteriormente aunque ya hay un reconocimiento constitucional especificado en la adición del artículo C al artículo segundo como pueblo afromexicano y como parte de la diversidad pluricultural de esta nación del pueblo mascogo no ha habido un avance significativo en el reconocimiento de la lengua forceminol como lengua nacional objeto de las distintas políticas lingüísticas que la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas demanda por ejemplo como ya les comentaba en el catálogo de lenguas indígenas nacionales variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias estadísticas CLIM final y 2008 no se incluye a la forceminol como parte de la diversidad lingüística existente en la república mexicana en mi trabajo mencioné también puse como ejemplo dos casos en los que no se hace referencia pública a la lengua forceminol hubo en meses anteriores de este mismo año dos convocatorias públicas para el estudio y trabajo de las lenguas nacionales donde no se incluyó a la lengua forceminol y la respuesta es que por el momento no estaban incluidas pero no dieron otra razón que pudiera aclarar y el por qué no eran incluidas una justificación válida podría decirse en ese sentido entonces bueno ya como comentarios finales les comento lo siguiente cuál debe ser el primer paso para que la lengua y la cultura afroceminol pueda participar en alguna de las convocatorias con las que como las que hemos visto me atrevo a mencionar que lo primero que debería solicitarse es su inclusión en el catálogo nacional de lenguas indígenas debe llevarse esto a cabo y mi pregunta siguiente es cómo cómo debe incluirse el afroceminol en dicho catálogo como una lengua indígena o como una lengua afromexicana me inclino más por esta última posibilidad como lengua indígena afromexicana perdón como lengua afromexicana aunque esto implicaría que el catálogo explique la inclusión del afroceminol como una lengua nacional hablada por un pueblo afromexicano es urgente que la lengua afroceminol sea reconocida por una lengua nacional y que de manera explícita aparezca en los catálogos oficiales como el del Inali también es fundamental como ya lo hemos comentado realizar un estudio sociolingüístico para determinar el grado de vitalidad de la lengua y además de la propia tribu de negros mascobos pueda involucrarse en el proceso de fortalecimiento desarrollo y revitalización de su lengua y que proponga a las instancias gubernamentales correspondientes su inclusión como lengua nacional finalmente ya para cerrar mi participación comento lo siguiente encontramos algunas referencias sobre la vitalidad de la lengua afroceminol nada alentadoras en el siguiente trabajo en la en la actualidad la mayor parte de la comunidad ya no habla la lengua sin embargo aún se utilizan palabras para denominar algunos alimentos como sosque tetapum de igual forma es a través de sus cantos en donde la lengua se encuentra con mayor presencia ya que todos sus cantos son en afroceminol aunque aún quedan elementos de gran importancia de la lengua y la conciencia de su existencia no es el medio de comunicación habitual de esta comunidad Garay Cartas entre otros 2012 el único que todavía mantiene una lengua nativa independiente del grado de pérdida en el que se encuentre la lengua además del español y pues bueno este es el estatus en el que se encuentra la lengua que la verdad se me hace bastante importante visibilizarlo además de que es la única lengua de origen afro que aún aunque está en sus últimos suspiros pues todavía no la tenemos y que es importante pues ir a la comunidad y hacer este trabajo de investigación sociolingüística tomando en cuenta en todo momento a la comunidad qué es lo que la comunidad quiere cómo quiere ser visibilizada y representada en este catálogo y a partir de esta visibilización pueden venir otras situaciones de beneficio para la comunidad de los Mascobos gracias por su atención muchas gracias Nuri y yo creo que este es uno de los de los temas más importantes en donde surge esta situación en donde hay un una omisión del Estado ¿no? entonces aplica un poco lo que lo que le dije a Marco y le dije a Silvino en relación a si existen obligaciones fuentes internacionales que señalen una obligación del Estado tenemos que señalar que hay una violación de derechos en el momento en que no se están cumpliendo con las obligaciones que el mismo Estado se comprometió a cumplir ¿no? entonces ese sería mi comentario entonces vamos a continuar con el trabajo de Benito si quieres abrir tu micrófono Benito Benito nos habla sobre el impacto ambiental y las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas en su evaluación el caso del corredor interoceánico del Istmo de Tehuante adelante gracias doctora pues también aquí agradecer el espacio y las intervenciones que hasta ahora han sido bastante interesantes también dan ganas de tener la oportunidad de leer esos documentos como para clavarlos más en lo que están exponiendo porque hay cosas digamos que como el curso deja abiertas muchas preguntas igual sería padre poderlos conocer pues bueno yo soy yo soy biólogo también soy ecólogo he colaborado en algún tiempo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y este trabajo viene como parte de un peritaje ambiental que también estamos haciendo en el Istmo de Tehuantepec para justo evaluar el impacto que podría tener el corredor interoceánico que es uno de los grandes proyectos de desarrollo que está impulsando la actual administración y que realmente pues viene a transformar y digamos a concretar un montón de cosas que desde hace ya muchos años estaban intentando hacer en el Istmo Tehuantepec desde pues casi desde el porfiriato hasta el plan Puebla-Panamá pues este había sido siempre un proyecto como estrella un proyecto que se intentaba impulsar para pues modificar un montón de cosas en términos económicos pero este que también tiene un montón de afectaciones en términos ambientales y antropológicos en estas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec entonces pues yo en el trabajo empecé haciendo como una pequeña introducción de pues qué es el impacto ambiental y cómo se mide y cuáles son los instrumentos que tenemos en la actualidad en la legislación para su medición ¿no? Pensando en el impacto ambiental pues hay varios tipos de impacto ambiental realmente ¿no? Está aquellos que se denomina como el significativo acumulativo sinérgico o residual que cada uno de ellos pues tiene implicaciones distintas ¿no? Pensemos en un impacto significativo que es el más difícil de definir digámoslo así porque pues cualquier impacto cualquier transformación del medio natural se denomina impacto y este puede ser significativo o no este es algo como controversial de definir ¿no? y eso fue algo que me encontré en la investigación de simplemente definir qué es esto del impacto y con ello me llevó a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Hechos Humanos la 23 opinión consultiva 23 y ahí hace un análisis bonito de cómo ese impacto significativo no necesariamente tiene que ser algo grande sino que simplemente tiene que ser algo detectable ¿no? algo que se pueda medir un cambio que se pueda medir en esa naturaleza o en ese medio ambiente se puede considerar un impacto ambiental significativo sin embargo lo que más me pareció relevante de esa inclusión ¿no? de esa definición de impacto significativo fue que también hace referencia a todo a todo aquello que puede impactar ese cambio en el medio ambiente como la salud de las personas la calidad del agua o la provisión de agua derechos de propiedad que pueden ser violentados y este la producción agrícola que se puede ver reducida por estos impactos ambientales ¿no? que pueden ser significativos cuando también incluso pues tienen algún daño sobre estos otros elementos que van más allá del medio ambiente ¿no? bueno elementos de la salud de las personas de la propiedad del agua y de la agricultura ¿no? entonces este simplemente tiene que haber un efecto perjudicial y ya les digamos los otros tipos de impactos acumulativos sinérgicos tienen que ver con los impactos que ya había allá en ese lugar y que se van a sumar a las intervenciones de esta nueva obra este en donde se planea pues este aparte de remodelar las vías del tren del del corredor interoceánico pues plantea una serie de 10 a 23 parques industriales en todo el área de influencia que es cerca de 74 este municipios de tanto de Oaxaca como de Veracruz ¿no? aparte de los 10 que están proyectando los 10 parques industriales que digamos es conocido por la opinión pública hay otros 15 que están dentro del proyecto y que realmente están como lejanos a las vías del tren pero que aún han tenido un impacto bien importante sobre el territorio ¿no? después de eso me fui rápidamente a ver cómo se evalúa con las manifestaciones de impacto ambiental y ahí pues lo que encontramos en la experiencia propia de las comunidades que ahorita están en este proceso de resistencia contra el corredor interoceánico fue que realmente pues esta manifestación de impacto ambiental en los ámbitos internacionales ¿no? y aquí me refiero al convenio 169 de la OIT el artículo 7.3 dice que este mecanismo de evaluación de impacto ambiental es uno necesario para resguardar los derechos de los pueblos indígenas y señala que Nesjus en estos instrumentos de evaluación pues tienen que tener incidencia los pueblos este tiene que tener incidencia para reconocer aquellos impactos que pueden ser sociales culturales espirituales y hacia el medio ambiente que puedan tener las obras o los grandes proyectos de desarrollo y esto me parece súper importante porque hay algunas cosas que pues yéndonos nada más por el medio ambiente pues claramente va a haber un impacto y va a ser muy grande pero también tenemos que considerar todos aquellos que vienen vinculados a este los cambios en la relación espiritual que pueda tener una modificación del medio ambiente pues también son profundamente digamos son mucho más profundos porque tienen que ver con la identidad de los propios pueblos cuando se afecta un lugar ritual por ejemplo o un río donde se hacen rituales el nacimiento de un río ese tipo de cosas pues cambia de alguna u otra manera la dinámica espiritual y social del pueblo y de esa manera pues también se puede poner en riesgo su permanencia como pueblo indígena digamos pensando en toda esta relación tan profunda que tienen con su medio ambiente y con todos los elementos que lo componen también está la manifestación de impacto ambiental en términos internacionales es como una de las principales vías para asegurar los dos principios que me parecen fundamentales que es el precautorio y el de prevención estos dos principios de alguna manera lo que buscan es no afectar el medio ambiente de manera drástica o significativa si no tenemos realmente la información necesaria para poder saber cómo vamos a mitigar ese impacto ambiental o qué tan grande va a ser el impacto dependiendo de qué tipo de impacto sea significativo acumulativo sinérgico entonces digamos y a eso también me parece importante porque la corte interamericana de derechos humanos también en el caso de Saramaca contra Surinam habla de que también se debe proteger esta relación espiritual en especial la forma de valoración que tienen estos pueblos con con el con el medio ambiente y que realmente es distinta a la hegemónica es una forma de valoración que va más allá del simple utilitarismo sino que también tiene una relación con el cuidado y con la identidad de los pueblos entonces bueno la manifestación de impacto ambiental tiene varias cosas de cómo se debe hacer lo único que dice la legislación nacional en la leggepa es que se tiene que hacer con la mejor ciencia disponible y la mejor ciencia disponible pues en muchas maneras tiene que ver con la repetibilidad que tiene el proceso de evaluación de impacto ambiental o sea tiene que ser un proceso digamos científicamente que tú puedas que alguien pueda repetir un par tuyo pueda repetir y llegue a los mismos resultados eso sería como tener más o menos la mejor información disponible sin embargo pues en el proceso ya entrando al tema del interoceánico y de las comunidades pues esto no ocurrió de esa manera ni siquiera tuvieron realmente incidencia en la manifestación de impacto ambiental no fue digamos esta manifestación tiene que ir acompañada con una consulta para empezar con la consulta a los pueblos por si quieren o no ese proyecto de desarrollo porque de alguna manera afecta a sus territorios y sus formas de vida entonces esta consulta pues realmente nunca ocurrió como con los estándares internacionales no se hizo con las personas digamos directamente afectadas utilizaron localidades muy lejanas en muy poco tiempo se cumplieron en un día se cumplieron las tres etapas de la consulta y pues bueno realmente lo que podríamos decir ahí es que no hubo consulta tampoco se buscó el consentimiento de las personas de hecho no fue previa ya había muchas licitaciones avanzadas desde antes de la consulta misma entonces no fue previa no se buscó el consentimiento digamos hubo ahí algunas cuestiones en las que no hubo participación de los pueblos realmente en esta evaluación digo perdón en la consulta y ni tampoco participaron en la evaluación de impacto ambiental en esta mía otra cosa que es importante es que en esta mía algunas cosas que se alegan es que pues es realmente una mía fragmentada no se está considerando toda la extensión del proyecto que son pues del puerto de Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y solamente hay una mía que tiene una pequeña fracción del recorrido del tren en donde pues ni siquiera está hecho con la mejor ciencia disponible no hay forma de repetirlo porque no están los elementos dados en la manifestación el el sistema ambiental regional que es lo que se utiliza para medir el impacto ambiental pues está mal calculado no está este debidamente justificada esa 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 relación y pues bueno lo que nosotros decimos es que al final lo que se debería hacer es pues invocar al principio este precautorio que antecede al principio de prevención y pues dictar digamos la suspensión de la obra porque realmente no tenemos información suficiente como la mía es fragmentada y también no tenemos no hubo participación de los pueblos entonces tampoco sabemos cuánto va a afectar y cuánto va a transformar la vida de los pueblos en ese sentido entonces este pues por eso por esas dos vías digamos como que yo concluyo en que la pues la tanto la manifestación de impacto ambiental tendría que rechazarse como este el todo el proyecto de desarrollo ¿no? porque no cumplió con los estándares internacionales sobre todo de consulta pero que también ha pasado y atropellado pues varios otros derechos de los pueblos y yo hasta ahí concluyo para dar vía a los comentarios Muchísimas gracias Benito en este caso es sumamente interesante porque bueno Benito se restringió directamente a las cuestiones de impacto ambiental en relación a la consulta pero denotan la violación de muchos otros derechos ¿no? Directamente el derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pues por supuesto que el derecho a la consulta y el consentimiento previo libre informado en este esquema esta situación del impacto significativo ha tenido ya varias objeciones por parte de los clases y los académicos por la manera en cómo ha sido considerada desde México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si tienes oportunidad de leer un texto de Rodrigo Gutiérrez sobre el amparo 499 tiene una referencia específica que tiene relación con lo que implica el impacto significativo pero de mis comentarios creo que sería más o menos lo mismo que hice en relación al trabajo de Silmino y de Marco en relación y de Nuri también en relación a este esquema de no se cumplen los compromisos internacionales los estándares internacionales de derechos humanos que son norma suprema de nuestro país porque forman parte del bloque de constitucionalidad le damos la palabra a la doctora Alma para que nos diga sus comentarios bueno el trabajo de Benito lo he apreciado mucho y creo que tiene algo que que me parece muy valioso y que ojalá y se anime a publicar también su trabajo porque muchas veces en las discusiones de investigadores en ciencias sociales no tenemos todos la información clara la capacidad de comprender qué significa una mía y yo creo que eso lo ha explicado de una manera muy muy certera muy sencilla y accesible a un lenguaje para cualquier persona no especialista en el tema esa es una virtud que que se construye no no es un regalo entonces la aprecio mucho y si lo le invito a él como a muchos otros compañeros que que han expuesto y compañeras a que publiquen sus trabajos no es no solo por la importancia del trabajo académico que si es digo es nuestro quehacer cotidiano en la UNAM pero también hay otras revistas que si no fuesen para ustedes el interés una revista científica hay muchas revistas de divulgación entonces creo que es muy importante que publiquen están abordando temas que nos tocan a la sociedad y han hecho un súper súper esfuerzo cada uno en sus diferentes posiciones conformaciones y si me encantaría que publicaran reitero la revista pueblos y fronteras digital está en el padrón con la CIT les les hago la invitación para que nos envíen pero también revisen todas las revistas de la UNAM tanto las que son académicas digamos en términos muy científicos como aquellas que están más orientadas a la divulgación gracias muchísimas gracias este vamos entonces al siguiente trabajo de Miriam Guadalupe García Alvarado se llama los pueblos indígenas y la suplencia de la queja ineficacia en garantizar el acceso a la justicia adelante Miriam Hola buenas noches a todos muchas gracias doctora intentaré ser breve para bueno poder concluir en tiempo y forma efectivamente la razón de por qué yo decidí hablar justamente sobre la suplencia de la queja es porque en el artículo 79 de la ley de amparo donde están establecidas diversas consideraciones supuestos mejor dicho bajo los cuales podría aplicarse la suplencia de la queja no se tiene contemplada en ninguna de las ocho fracciones la suplencia de la queja específicamente para casos donde inciden personas que son o se auto adscriben como miembros de algún pueblo o comunidad indígena o se consideran como afromexicanos esto como tal deriva en una consideración importante respecto de la igualdad sustantiva que está establecida en nuestro artículo 1 y que es obligación de las autoridades tomar en cuenta al momento de realizar cualquier proceso administrativo jurisdiccional sobre todo cuando inciden como partes por ejemplo en un proceso de juicio de amparo personas que por su propia condición en este caso de auto adscripción o etnicidad bueno pues se encuentran en una situación desfavorable que en relación a otras personas que igualmente promueven el juicio de amparo el juicio de amparo obviamente es un medio de control constitucional que en muchas ocasiones se dice que es piedra angular de nuestro sistema jurisdiccional y que además es fundamental y que muchos abogados consideran incluso como el único medio de obtención de justicia yo particularmente no comparto esa opinión pero sí tengo que hacer hacer mención que el juicio de amparo es fundamental sobre todo para la protección y salvaguarda de derechos humanos de los gobernados entonces partiendo de ese punto así como de las consideraciones que se han hecho a lo largo de las presentaciones de mis compañeros y del recuento histórico normativo que existe del artículo segundo constitucional pues evidentemente el tema de la suplencia de la que es un oficio de amparo sobre todo en aquellos casos donde deciden personas que se autascriben como miembros de pueblos o comunidades indígenas pues sí resulta un tanto trascendente yo hago en mi ensayo una propuesta de modificación al artículo setenta y nueve que adiciona una fracción para que se aplique la suplencia de la queja en materia indígena y afromexicana cuando quienes inciden como partes del juicio de amparo sean individuos que se autascriban como miembros de algún pueblo o comunidad indígena o se identifiquen como afromexicanos esto lo hago basándome primero como ya lo había mencionado en el principio de igualdad sustantiva que está establecido en el artículo primero y que deriva además de una metodología de estudio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde generalmente para las autoridades le obliga a través de esta metodología hacer uso o ejercicio de tres ejes fundamentales relacionados con el principio de igualdad sustantiva que son la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas la adopción de medidas es el segundo la adopción de medidas especiales o afirmativas que conocemos como acciones afirmativas y que las vimos a lo largo del curso y en un tercer momento el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente o de forma tácita sean discriminatorias entonces yo parto de ahí yo parto de ahí señalando que evidentemente el artículo 79 es violatorio del principio de igualdad sustantiva además del principio de igualdad procesal que es fundamental en el juicio de amparo ¿por qué? ¿por qué? yo realicé el estudio desde esta perspectiva porque evidentemente la línea de la suprema corte incluso desde la reforma al artículo segundo en el año 2001 es muy clara en estos aspectos lo que se busca es remover y o disminuir cualquier obstáculo social político cultural económico o de cualquier otra índole que impida a ciertos grupos sociales o a personas en específico ejercer o gozar de manera real y efectiva sus derechos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupos sociales y evidentemente las personas que se autoscriben como miembros de pueblos o comunidades indígenas pues sí se han destacado por la propia suprema corte como un sector vulnerable de la población atendiendo el tema de estudio que es en sí la suplencia de la queja en juicio de amparo vi algunos casos estudié algunos casos dos en específico sobre cómo es que se aplicó la suplencia de la queja en aquellos juicios de amparo donde personas que eran parte del proceso eran se autoscribían como miembros de algún pueblo o comunidad indígena y de los dos el primero es de una comunidad indígena al que sí se le aplicó la suplencia de la queja ante un tribunal colegiado de circuito pero no fue por su condición de autoascripción como tal sino porque eran miembros de un ejido es decir estamos hablando de un tema agrario y un segundo supuesto un segundo caso fue el de una persona indígena masagua que en su momento cuando quiso cuando promovió el juicio de amparo y quiso acreditar su calidad o su autoascripción como miembro del pueblo masagua le dijeron en el juzgado de distrito que evidentemente el documento con el que pretendía acreditar esa calidad pues no era suficiente y no se le aplicó la suplencia de la queja deficiente y evidentemente más adelante la suprema corte estudió el asunto y hasta ese momento fue cuando la suprema corte determinó que de forma oficiosa debía aplicarse la suplencia de la queja pero estas cuestiones ambas tanto la aplicación en derecho en temas agrarios como el asunto de que la autoridad que en este caso en específico fue un juez de distrito no sabía si se aplicaba o no aplicaba de forma oficiosa la suplencia de la queja deriva del hecho de que en el artículo setenta y nueve no hay una fracción en específico que establezca la suplencia de la queja en temas sobre todo de derecho indígena y afrodescendientes entonces desde ahí hice el estudio por considerar esos aspectos y porque además es una realidad que diferentes miembros de pueblos y comunidades indígenas desde décadas atrás han empezado a emigrar a entornos urbanos que los han alejado evidentemente de sus colectividades y que por ejemplo en caso de ser parte de algún juicio de amparo pues el mecanismo de suplencia de la queja no les aplicaría per se porque como ya les comentaba pues no existe ningún supuesto y en razón de esto pues obviamente la igualdad sustantiva que se busca alcanzar ya desde hace unos años atrás impulsada evidentemente en varios casos resueltos por la Suprema Corte pues no sería posible no sería posible evidentemente alcanzarla y es además la igualdad sustantiva pues un prerequisito para hacer valer otros derechos como la propia Suprema Corte lo ha venido refiriendo en diversos casos entonces el estudio partió desde ahí se hizo la propuesta de modificación o más bien es una adición al artículo 79 para que se contemplara y evidentemente pues la base fueron el principio de igualdad sustantiva y el principio de igualdad procesal que está establecido en la ley de amparo y sería todo intenté ser muy concisa doctora muchas gracias Miriam si ustedes leyeran su trabajo no es tan rápido como ya lo dijo pero muy bien muchísimas gracias mucha claridad en la explicación el trabajo el trabajo es bastante consistente está bastante fundamentado muy abogado o sea no todas todos nos gustan pero es preciso en la información que se que se está advirtiendo creo que en este caso también nos señalas la omisión del Estado mexicano creo que esa es la constante de los diversos trabajos que hemos visto omisión en el cumplimiento de obligaciones claramente determinadas y asumidas en instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto deben ser consideradas como un mecanismo para imputar al Estado responsabilidades de incumplimiento y por lo tanto resarcimiento o reparaciones entonces esto es una cuestión que a lo mejor debemos trabajar un poquito más creo que me llamó mucho la atención esa ese espectro en en los diversos trabajos con con esta combinación que nos hace la doctora arma de publicar estoy alucinando si hacemos un texto si hacemos un libro con estos estas diferentes visiones que ustedes tienen en donde este hilo conductor sean los casos a partir de los cuales el Estado está incumpliendo directamente con una obligación de fuente internacional que nos está planteando esto no se preocupen es independiente de que lo puedan publicar en revistas ustedes publicen en revistas donde quieran y yo estoy alucinando plantearle a Juan Mario la posibilidad de un proyecto editorial que surja de este seminario y que implique los contenidos que hemos ido abordando yo me metería a hacer todo este esquema teórico y que fundamente el esquema que estamos planteando porque es parte de mi investigación mi trabajo doctoral y mi investigación actual y lo que ustedes están planteando es el siguiente caminito que iba yo a hacer los ejemplos y los casos puntuales pero aquí están ustedes ya los tienen y esto me está dando pie para pensar otras cosas porque lo que yo estoy fundamentando en mi trabajo es que la razón por la que el Estado no cumple es el racismo porque hay un mecanismo de sometimiento de los pueblos y de inferiorización y a partir de eso considerar que no es necesario cumplir los derechos porque no son importantes entonces no sé lo voy a aterrizar más pero me llamó mucho la atención esto me me gusta mucho y ya les participaré la provocación si esto aterriza porque sus trabajos están encaminados ya están bueno iba yo a hacer todo un señalamiento ya casi somos pocos pero les sirven no cuestiones de ortografía por favor las reglas de APA mínimas no las fuentes en las fuentes sean las mismas en el contenido ya sé que esto era no era para publicar directamente pero pues si nos sirve en el futuro pónganle paginación a sus textos a ver los tengo que poner yo cuiden que sean cuartillas está bien que estaban emocionadas emocionados y me pusieron chorrocientas cuartillas está bien me encantó pero bueno cuando vayan a hacer un trabajo formal y les digan 20 son 20 aquí me pusieron muy bien algunos empezaron en la página 20 ya con el tema que van a tratar pero está muy bien sus fuentes cuiden mucho sus fuentes por favor y que esas fuentes tengan las referencias reales no encontré errorcitos que parecen mínimos pero un texto que no se publicó en el año que dice que se publicó demerita el trabajo no ahí los editores lo votan y bueno ya además de eso los errores de dedo y los espacios no yo sé que andaban a la carrera y ya querían entregar pero esas son las versiones que yo tengo espero que si hacemos una publicación conjunta pues ya todo esto esté más bonito y si es así le voy a poder ir a Juan Mario cuáles son los lineamientos editoriales y se los paso para que quienes se atrevan y aterricen sus trabajos que están muy bien es decir ya tienen la idea ya tienen la metodología ya tienen los contenidos entonces nada más es la pulidita para que los aterricemos y ahí al mamalia y yo nos ponemos de coordinadoras y les arreglamos la plana y los hacemos posibles ¿les parece? bueno vamos a escuchar a Arturo para ir cerrando adelante gracias maestro solamente para comentar que esta parte del racismo es muy importante pero a mí me parece que también está el factor económico del despojo de los territorios no nos respetan porque codician nuestros territorios y los codician porque ese es el modo de acumulación actual la acumulación por despojo entonces se dan los dos casos y ambos hacen que incumplan la legislación internacional el estado y por supuesto habría de reclamarse lo correspondiente a las compensaciones que tuviera lugar ¿no? eso es lo que a mí me parece gracias maestro si hay hay un texto de Aleida Hernández sobre las herramientas jurídicas del despojo a lo mejor le sirven pero yo lo estoy yo estoy planteando que el racismo como es estructural implica el despojo porque yo no despojo a mi igual sea lo que me enfrento despojo a mi inferior porque sé que no le voy a dar mecanismos de defensa porque los mecanismos de defensa los impongo yo como estado entonces por eso estoy tratando de esquematizar esto en el texto que es mi investigación y de ahí voy a puedo derivar para hacer la parte inicial de este texto que me encantaría que aterrizáramos y ver estas como hay un diálogo de todas las los trabajos que ustedes hicieron algunos más temático algunos que tienen en relación con esta situación de omisiones y de incumplimientos y creo que sería también un buen mecanismo para volvernos a encontrar les convoco de una vez el próximo año voy a hacer cuatro sesiones formales de este seminario pero en esos seminarios ustedes van a ser la doctora Amalia ustedes van a comentarles a los alumnos de la licenciatura sus temas entonces voy a organizar los temas de los alumnos en cuatro bloques para que ustedes con su expertiz entren al diálogo con ellos y vayamos fortaleciendo estos lazos de investigación en quienes están de manera incipiente empezando sus procesos de adentrarse a la investigación jurídica y aterrizarlo con la experiencia que ustedes tienen y con los casos que ustedes ya trabajan les agradezco muchísimo la verdad me han dado una vida bárbara recuerden que tuve unos altibajos muy fuertes en este año y que me ayudaron a sobrevivir a mantenerme a saber que mi cerebro tenía que funcionar porque los iba a ver en la tarde y eso ha sido importante para mí entonces quiero agradecérselos muchísimo quiero seguirles viendo en la vida aunque sea en pantallita alguna vez tal vez podremos vernos en persona pero fueron un reto para mí fueron una oportunidad de trabajo que abrió la doctora Alma Amalia en el CIMSUR que me permitió aterrizar varias cosas con el trabajo que yo hago en el PUIC y la conjunción de estas dos instituciones dieron la posibilidad de encontrarnos de conocernos de intercambiar estas experiencias y yo les agradezco muchísimo muchísimo esta oportunidad que me dieron y esperemos seguirnos viendo en la vida si no tienen más que decir no sé si Alma quiere decir algo ya podemos ir cerrando pues yo simplemente agradezco a todos este espacio a todas la verdad ha sido un espacio de aprendizaje con pues si todos lo hemos todos y todas lo hemos dicho y seguramente nos vamos a seguir encontrando y cuando vengan a Chiapas pues visítenme aquí en el CIMSUR por favor claro que sí muchísimas gracias pues muy buena noche ya les llegarán sus constancias por correo electrónico y este les enviaré las próximas invitaciones para las siguientes sesiones ok cuídense mucho pásensela muy bien muchísimas gracias al PUC a Juan Mario Pérez que nos dio esta oportunidad a este creo que es Alejandro quien nos está apoyando con las cuestiones técnicas y a quienes pues hicieron posible esto con el trabajo previo que implica todo el cartel la difusión etcétera ¿no? Alfonso es el que está a cargo de la de la transmisión muchísimas gracias Alfonso y muchísimas gracias a todas todos cuídense mucho nos vemos en la vida gracias gracias Elia hasta pronto buenas noches gracias a todos gracias muchas gracias hasta luego bye bye entonces podemos cerrar la transmisión de la